Muchas gracias, presidente. Señorías, nos encontramos hoy en este hemiciclo para debatir una propuesta de justicia histórica, una propuesta que nos llama a convertir la antigua Dirección General de Seguridad de Madrid en un espacio de memoria democrática. No es sólo una cuestión simbólica, es una necesidad que arrastramos desde hace décadas. La DGS, en la Puerta del Sol, fue mucho más que un edificio de Estado. Fue una cárcel del miedo, un centro de tortura y represión donde miles de hombres y mujeres pagaron un alto precio por defender la libertad, la justicia y la dignidad humana. Hoy exigimos que ese lugar se transforme en un espacio donde honremos su sacrificio y donde la memoria sea un pilar firme de nuestra democracia. Es, además, el único espacio europeo de tortura y represión que sigue sin ser identificado y con ningún tipo de placa o símbolo que recuerde lo que sucedió allí. Pero permítame, señorías, que antes de entrar en más detalles, ensalce la figura de uno de esos héroes de nuestra historia reciente que allí sufrió la represión, Julián Grimao. Julián Grimao fue un militante comunista que luchó incansablemente contra la dictadura franquista. Arrestado brutalmente, torturado en la DGS y finalmente fusilado en 1963, Grimao representa la valentía, la dignidad inquebrantable y la convicción de que los ideales de libertad no se compran ni se venden. A pesar de las súplicas internacionales y los esfuerzos por salvarlo, su ejecución fue una demostración de la crueldad de un régimen que no tenía piedad con quienes defendían la justicia social. Su figura es un faro para quienes creemos en una sociedad más justa e igualitaria y es nuestro deber recordar su sacrificio como una de las tragedias más grandes de la represión franquista. Y Julián Grimao no estuvo solo. Miles más compartieron ese destino y cada uno de esos nombres tiene una historia que merece ser contada, que exige ser recordada. Este es el momento de darles voz a esta lista de héroes y heroínas de hombres y mujeres que sufrieron en ese mismo lugar. Sánchez Bravo, ejecutada posteriormente. Salvador Puig Antic, joven anarquista, asesinado tras padecer torturas inhumanas. Marcelino Camacho, fundador de comisiones obreras que nunca abandonó la lucha obrera pese a pasar repetidamente por las mazmorras de la DGS. Simón Sánchez Moreno, comunista que soportó torturas atroces. Carlos Sleboy, abogado de derechos humanos detenido y sometido a torturas por enfrentarse a la injusticia. Luis Eduardo Aute, artista intelectual, encarcelado por levantar la voz contra el régimen. Nicolás Sartorius, sindicalista detenido por luchar en favor de los derechos de los trabajadores. Raimundo Fernández Cuesta, Francisco Rodríguez Veloso, Antonio Ruiz Villalba, Billy Meyer, José Antonio Errejón, Manuel Blanco Chivite, Tomás Pelayo, Enrique Ruano, Rosa García Alcubilla, cada uno de ellos y tantos otros cuyos nombres no caben en esta intervención, gritaron libertad en las entrañas del horror. Y nosotros aquí somos los herederos de esos gritos. Señorías, estos nombres no pueden caer en el olvido, no podemos dejar que sus sacrificios se disuelvan en la indiferencia. La DGS no puede seguir siendo un lugar de paso, un espacio anónimo en el centro de nuestra capital. Debe convertirse en un monumento a la memoria, en un faro que ilumine los valores que constituyen nuestra democracia, justicia, libertad y verdad. Porque, señorías, el problema no es la memoria, el problema es el olvido. Un olvido que amenaza con borrar los crímenes de aquellos que quisieron silenciar a los valientes. Un olvido que favorece a quienes hoy pretenden reescribir la historia y los tenemos aquí en esta comisión. Por eso, es fundamental que desde el Estado, desde nuestras instituciones, tomemos medidas claras y decididas para que este espacio se transforme en un símbolo de lo que no se debe repetir. En un recordatorio perpetuo de que la dignidad humana está por encima de cualquier interés, de cualquier régimen y de cualquier tiranía. Señorías del Partido Popular, y también me dirijo a la presidenta Díaz Ayuso, no pueden seguir sosteniendo una doble moral, no pueden lamentar la represión franquista mientras niegan la educación en valores democráticos y progresistas, no pueden hablar de libertad mientras permiten que se censure la diversidad, no pueden mirar hacia otro lado cuando la historia exige justicia. La conversión de la DGS en un espacio de memoria es una deuda histórica que no podemos y no vamos a seguir postergando, porque este lugar, donde tantos vieron su vida destrozada, debe ser una advertencia para el futuro. Un lugar donde recordemos que la lucha por la libertad no termina nunca. Por Julián Grimao, por Salvador Puchantik, por Marcelino Camacho, por cada uno de ellos que defendieron la libertad con su vida, solicitamos el apoyo a esta propuesta no de ley, que a su vez se va a incorporar también con la aprobación de la ley de memoria democrática, porque la DGS y la Puerta del Sol tiene que ser recordada por lo que fue, un espacio de injusticia y de dolor. Y acabo diciendo una cuestión muy simple que decía hace poco nuestro portavoz, para nosotros y nosotras defender la memoria democrática de los que lucharon por la libertad no se hace desde la pena ni desde el dolor, lo hacemos desde la valentía, el orgullo y la alegría a toda la gente que dio su vida y que sufrió, a la gente del PC, de la UGT, de la CNT, del PSOE, de comisiones obreras, de izquierda republicana, de la Unión de Mujeres Antifascistas, de la Liga Comunista, del Frente de Liberación Popular, del Partido Trabajo de España, de la ORT, del MC, de uso, de la CJC, de izquierda cristiana, del POR, de todo el movimiento independentista que también sufrió la represión, por los curas obreros, por todos ellos, por los anarquistas republicanos, laicistas, por todo ello merecemos justicia, verdad y reparación y que la sede de la DGS se convierta y tenga un espacio para la memoria democrática. Muchas gracias.